Ven y bésame, ven y abrázame Quiero yo tener tu calor otra vez junto a mi Ven y bésame, ven y abrázame Quiero yo tener tu calor otra vez junto a mi Pero me dices que es tarde y que no Que no puedes estar junto a mi porque yo Porque yo te mentí, te pasé, te engañé Pero todo se ha pasado y fui otra vez para el mar El mar que te causé mi amor Ay perdóname, si te engañé No fue mi intención lastimarte ni hacerte sufrir Ven y bésame, ven y abrázame Quiero yo tener tu calor otra vez junto a mi Ven y bésame, ven y abrázame Quiero yo tener tu calor otra vez junto a mi Pero me dices que es tarde y que no Que no puedes estar junto a mi porque yo Porque yo te mentí, te pasé, te engañé Pero todo se ha pasado y fui otra vez para el mar El mar que te causé mi amor Ay perdóname, si te engañé No fue mi intención lastimarte ni hacerte sufrir ¡SUSCRÍBETE!